Ten al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. Canten un himno al Señor, ten al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. Canten un himno al Señor, canten un himno al Señor, canten un himno al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. De este séptimo mes del año, domingo 14 de El Tiempo Ordinario en la liturgia. El agradecimiento de siempre con esta generosa colaboración de televisión, radio y redes para llegar a cada uno de los hogares y poder compartir en medio de este COVID la palabra de Dios que anime cada una de nuestras vidas. Y estamos pues en vísperas también de día importante en la efeméride de la patria, el 5 de julio, que descubramos en ello la presencia de la civilidad que quiso darnos a través de que la primera constitución, un camino que después se hizo tortuoso por muchas razones, para que sepamos desbrozar también el camino que tenemos que hacer para reconstruir nuestra patria. Comencemos pues pidiendo al Señor que perdone nuestra falta. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Piedad Señor, Piedad Señor, Piedad Señor, Piedad Señor, Piedad Señor. Piedad Señor, Piedad Señor, Piedad Señor, Piedad Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te adoramos Dios Rey Celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Jesucristo Hijo del Padre Cordero de Dios Ten piedad de tu pueblo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Solo tú eres santo Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios que por medio de la humillación de tu Hijo Reconstruiste el mundo derrumbado Conceda a tus fieles una santa alegría Para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado Nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que por ser Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí Hizo que me pusiera en pie Y oí una voz que me decía Hijo de hombre Yo te envío a los israelitas A un pueblo rebelde Que se ha sublevado contra mí Ellos y sus padres me han traicionado Hasta el día de hoy También sus hijos son testarudos y obstinados A ellos te envío para que les comuniques mis palabras Y ellos te escuchen o no Porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad En ti Señor que habitas en lo alto Fijos los ojos tengo Como fijan sus ojos en las manos de su Señor Los siervos Ten piedad de nosotros Ten piedad Así como la esclava en su Señora Tiene fijos los ojos Fijos en el Señor están los nuestros Hasta que Dios se apiade de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Porque estamos llenos Señor hartos de injurias Saturados estamos de desprecios De insolencias Y de burlas Ten piedad de nosotros Ten piedad De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Para que yo no me llene de soberbia Por la sublimidad De las revelaciones Que he tenido Llevo una espina clavada En mi carne Un enviado de Satanás Que me abofetea Para humillarme Tres veces le he pedido al Señor Que me libre de esto Pero Él me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder se manifiesta En la debilidad Así pues De buena gana Prefiero gloriarme De mis debilidades Para que se manifieste En mí El poder de Cristo Por eso me alegro De las debilidades Los insultos Las necesidades Las persecuciones Y las dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil Soy más fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Háblame Señor Tu siervo escucha Tu palabra es luz En noche oscura Háblame Señor Háblame Señor El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús fue a su tierra En compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado Se puso a enseñar En la sinagoga Y la multitud Que lo escuchaba Se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió Este hombre Tantas cosas? ¿De dónde le viene Esa sabiduría Y ese poder Para hacer milagros? ¿Qué no es este El carpintero? El hijo de María El hermano de Santiago José Judas Y Simón ¿No viven aquí Entre nosotros Sus hermanas? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes Y los de su casa Y no pudo hacer allí Ningún milagro Solo curó a los enfermos Imponiéndoles las manos Y estaba extrañado De la incredulidad De aquella gente Y luego Se fue a enseñar A los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Qué bien nos caen Estas lecturas De hoy Que acabamos De escuchar En la primera Del profeta Ezequiel Está Esa realidad Que también es la de nosotros Somos cabezones No queremos dar Nuestro brazo A torcer Todo lo que significa Cambiar Porque las circunstancias Porque el tiempo En fin Por tantas cosas Nos aferramos A lo que nos dan Nuestras propias Seguridades Y nos olvidamos De que hay que ver Con un horizonte Mucho más amplio Para que Para que quepamos todo Bien La segunda lectura De San Pablo Nos pone Ante una Realidad A veces Cuando nos Enfermamos O cuando hay Cualquier calamidad En nuestro entorno Personal O familiar Pensamos que es Un castigo de Dios Yo que lo he hecho También ¿Por qué? Bueno San Pablo Con ser Pues Ese gran apóstol Sintió también Lo que era La enfermedad Que le daba Pues Esa Debilidad Y lo que aprendió Fue Al pedirle al Señor Que le quitara eso No, te doy Mi gracia Y es El Asumir Eso Que lo llevó Él A poder expresar Bueno Yo me glorío Es de mis debilidades Porque Es la fuerza del Señor La que me permite Seguir adelante Predicando Yendo de un sitio Para otro Cargando Sobre Los propios hombros Pues Lo que son Las enfermedades Y las penas Pues De la vida Ordinaria Y el Evangelio También Es como un retrato De nosotros mismos Y es que Cómo nos cuesta Aceptar El bien El testimonio La verdad De quien está A nuestro lado Nadie es profeta En su tierra Nos dice Siempre tenemos Algún pero Que sacarle Las cosas Y aunque nos decimos Que queremos mucho Lo propio En definitiva Así No lo hacemos Yo creo que No he visto O casi nunca Una franela Que diga I love Caracas Pero si I love New York París O Roma O todo Porque Nos encanta Pues Exaltar Lo extranjero Y después decimos Que somos Muy criollos Bueno Apliquemos esto A tantas otras cosas En la vida No creemos En nosotros mismos Y cuando hay Esa falta De credibilidad Se hace Difícil A veces Avanzar Yo les puedo contar Que La experiencia Que he vivido Recientemente En este viaje De agradecimiento Al Papa Francisco Por la beatificación De José Gregorio En los distintos sitios Y fueron bastantes Que nos tocó Visitar y celebrar Pues Eucaristía No solo con los venezolanos Sino con La gente De cada uno De esos lugares Por la beatificación De José Gregorio El mejor testimonio Que Yo hoy sentí Y me Me llena así Como de orgullo Interior Como Como venezolano Y como creyente Pues nuestro Es que en casi Todos los sitios Lo que nos decían Miren El éxodo venezolano Tiene dos caras La cara negativa De lo que es dejar El país Por las circunstancias Que todos sabemos Y Muchas veces Con Con dolor Con desarraigo Con dificultad Para conseguir Trabajo Medicinas En fin Tantas cosas Que suceden Eso es verdad Pero también Es verdad Y muy positiva Que Muchas de las comunidades Y sobre todo En el viejo continente Dan gracias A la presencia De los venezolanos Porque son los que Están dando Vida Alegría Juventud Participación Dan de su tiempo Aunque a veces Lo tienen muy corto Por las necesidades Lógicas De ver cómo Llevar el sustento Y aquí decimos Bueno Aquí no tenemos A nadie que valga la pena No tenemos buenos cristianos Nadie se ocupa De los unos O de los otros Y Hay que ver No solo esto Sino también A lo que tanto Nos repite el Papa El Papa Francisco Tenemos que ver Los santos De la orilla De la otra acera De los que están Enfrente En medio de esta pandemia Cuánta gente Buena Que pensábamos Que no Primero los del mundo Sanitario Médicos Y enfermeros Cuántos han dejado Su vida Cuántos sacerdotes También Digamos en Venezuela Más de 26 sacerdotes Que han muerto De COVID Por estar atendiendo A sus comunidades Cuánta gente En tantos servicios Por ayudar A los otros Se han visto también Pues también En dificultad Y lo hacen ¿Por qué? Por amor a la vida De los otros Que sepamos Nosotros Descubrir Esa gracia Ese bien Que hay en el otro Que es Lo que nos hace Sentir Alegría Esperanza Y necesidad De seguir el ejemplo De ellos Pues que Tomemos en cuenta Esta necesidad De que la incredulidad No nos lleva Al bienestar Ni material Ni espiritual Ni familiar Ni personal Y que es necesario Retomarlo Para que podamos Encontrarle así Sentido a la vida nuestra Y a la vida de los demás Para poder Alumbrar Esa vida nueva Que tanto deseamos Los unos Y los otros Que la palabra de Dios Y el evangelio De cada día Nos sirva No para escuchar Una palabra De hace dos mil años Sino que es lo que Esa palabra Se hace hoy Y aquí Y es a través De todos Y cada uno De nosotros Que en ello Nos acompañe Pues la devoción A María Santísima Nuestra Madre Que así sea Y juntos Renovemos La fe Que recibimos En el bautismo Gracias a Nuestros padres Y padrinos Creo en Dios Padre Todo poderoso De amor Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Elevemos unánimes Nuestra oración Al Señor Haciéndonos la voz De toda la Iglesia Suplicante Y de cuantos Se confían A nuestras oraciones Repitamos a cada una De las peticiones Escúchanos Señor Escúchanos Señor Oremos hoy Por todos los pastores De la Iglesia Venezolana Para que siempre Y en todo lugar Reconozcan a Jesús Y sean los promotores De la libertad La justicia Y la paz En nuestro país Oremos Escúchanos Señor Oremos todos Por nuestra patria Venezuela Consagrada Al Santísimo Sacramento Para que todos Podamos llevar Una vida digna Tener un trabajo Con salarios justos Y gozar de la paz Que Dios nos da Roguemos al Señor Escúchanos Señor Oremos Por los que rechazan Con rebeldía La acción evangelizadora Para que el Espíritu Santo Ilumine sus corazones Los haga dóciles Al encuentro Renovador de Jesucristo Oremos Escúchanos Señor Oremos también Por todos los que se sienten Sienten desfallecer En sus fragilidades Para que ejemplo De San Pablo Entiendan que En la debilidad Se hace manifiesta La fuerza De Jesucristo Oremos Escúchanos Señor Oremos por todos Nosotros Por ustedes Que nos siguen En esta transmisión De radio Y televisión Para que nuestra Familiaridad Con la palabra Y la Eucaristía Dominical No nos haga Soberbios Ni insensibles Y nos mantengamos Todos firmes En la confianza En el Dios De la vida Oremos Escúchanos Señor Dios nuestro Que hace salir El sol Sobre malos Y buenos Escucha la oración De tu pueblo Y haz que reconozcas Jesucristo Tu enviado Te lo pedimos A través de María Nuestra Madre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que te puedo dar Que no me hayas dado Tú Que te puedo decir Que no me hayas dicho Tú Que puedo hacer Por ti Si yo no puedo Hacer nada Si yo no puedo Hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Es tuyo En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la manza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia La oración Que te ofrecemos Señor Nos purifique Y nos haga participar De día en día De la vida Del reino glorioso Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque reconocemos Como obra De tu poder admirable No solo haber socorrido Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino también El haber previsto El remedio En nuestra misma naturaleza Mortal Y así Con lo que fue La causa De nuestra ruina Con eso mismo Nos diste la salvación Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo Santo Como tú Quiero ser Y reunir Cielo y tierra En la gloria De tu nombre Proclamar Bendito Eres Señor Bendito En la inmensidad Hosanna En las alturas Hosanna En las alturas Al Señor Bendito Eres Señor Bendito En la inmensidad Hosanna Hosanna En las alturas Hosanna Al Señor Santo Eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito Es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos Congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamemos el misterio De la redención Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial De Cristo Tu hijo Nuestro salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte en cruz A la gloria A la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira Con bondad De la ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Fortalécenos En la unidad Del Señor A los que hemos sido Invitados A tu mesa En este día Para que Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Arzobispo El Cardenal Baltasar Porras Quien preside La Eucaristía Sus obispos auxiliares Todos los obispos Venezolanos Los presbíteros Y diáconos Y todo tu pueblo Caminemos Por tus sendas En la fe Y en la esperanza Manifestemos al mundo La alegría Y la confianza Acuérdate Señor De nuestros hermanos Seres queridos Que ya se durmieron En la paz De Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos Vamos a contemplar La luz De tu rostro Y dales La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Y terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Con los apóstoles Los mártires Beato José Gregorio Hernández Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Pidamos al Señor A prepararnos Para la comunión Que su oración Nos haga ser Profetas En nuestra tierra Dar testimonio Cercano Afable Y tierno Con quienes Compartimos La vida De cada día Por eso juntos Decimos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Del reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la orientación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecados Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dámonos como hermanos Un saludo de paz Santo, santo Como tú Quiero ser Bendito en la inmensidad Bendito en la inmensidad Oh, sana En las alturas Oh, sana Al Señor Bendito Eres Señor Bendito En la inmensidad Oh, sana Este es el Cordero Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén En lo más profundo De mi corazón Solo hay un deseo Mi Señor Es vivir Haciendo Tu voluntad Con mi vida Adorarte En verdad Jesús Señor Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Jesús Señor Haz tu obra Prueben y vean Qué bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a Él Oremos Señor Que nos has colmado Con tantas gracias Concéyanos Alcanzar los dones De la salvación Y nunca dejemos De alabarte Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Todopoderoso Nos bendiga Con su misericordia Y nos conceda La sabiduría Que salva Amén Que aumente siempre En nosotros la fe Y nos haga perseverar En las buenas obras Amén Que enderecies así Nuestros pasos Y nos muestre El camino del amor Y de la paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres